¿Qué tal mi gente? Hordago de Joaquín Prat a Bárbara Rey. Como sabéis, Bárbara Rey se ha dedicado estos días a difundir un burofax por los distintos medios de comunicación, Atresmedia, Mediaset, Televisión Española y los medios digitales más importantes, para advertir de esa posible demanda si llegan a poner esas imágenes privadas. Claro, Joaquín Prat le lanza un hordago. Y otra cosa interesante que dice Egea, que está en el programa, es que hay que recordar que la persona que hace la foto es un morador de la casa, no es una persona de fuera. Es una foto íntima dentro de una vivienda, sí, pero es que el que la hizo en su momento vivía, residía en la casa, con lo cual no es una persona ajena de fuera hacia adentro haciendo una foto, no. Que la ha hecho Ángel Cristo. Claro, aquí está el tema de que ella dice que no la ha hecho él. Aquí ya estaría un poco de que ella tiene que demostrar o él tiene que demostrar quién la hizo, quién no la hizo, si tiene las copias, si tiene, bueno, digamos, la foto original, digamos, ¿no? Lo que antiguamente se decía como la foto original. No me sale ahora la palabra, ya estoy actualizado a lo digital. La cuestión, Joaquín Prat le lanzó un hordago a Bárbara Rey, porque, claro, estas imágenes no las han puesto en vamos a ver, no las han puesto, bueno, no las han puesto realmente en todos los programas de la productora de Ana Rosa, en Tardear, ni en Todos Mentiras, han decidido no ponerla y hacer caso, y han hecho caso omiso desde espejo público el programa donde trabaja su hija Sofía Cristo. Y ahora, claro, el hordago que le lanza Joaquín Prat es ¿vas a denunciar al programa donde trabaja tu hija? Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver esta información. ...de abogados que representa a Bárbara... Mientras que habéis dejando vuestros likes y todo ese tema. ...a María García García. Dice que la divulgación de estas imágenes atenta gravemente contra los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio de nuestra representada. Bárbara Rey. Teniendo en cuenta la extrema gravedad de estos hechos y los enormes perjuicios que le están ocasionando, les informamos que hemos decidido ejercitar acciones judiciales para salvaguardar los derechos fundamentales de Bárbara Rey frente a la revista Privé y frente a todos aquellos medios de comunicación que difundan ese contenido ilícito. Que somos todos. Todos. Aquí da a entender, ¿no? Que también Antena 3, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Porque esto ya lo ha visto todo Dios. Es que lo hemos visto todo ya. Ya es absurdo. Y para evitar perjuicios mayores por medio de la presente, les requerimos para que cesen inmediatamente la difusión de estas imágenes. Cosa que hemos hecho. Pero ya las hemos visto, las fotos, todos. 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 De hecho, esto lo que hace es ahora más ruido. Porque el hecho de que, vamos a ver, haya alguien que al verlo no haya visto las imágenes, que diga, ah, pues yo no las he visto todavía. Hace que pique la curiosidad, te metas en Google, las busques y las encuentres. Con lo cual, creo que es hasta peor. ¿Sabes qué hago? Y, y... Y las que no han publicado Privé. Porque son demasiado privés. Que tampoco aportaban nada. Porque tampoco nos interesa. No, no, desde luego. Yo tampoco quiero... Ver ir en la cama con el rey. Tampoco me muero por ver eso, eh. Y yo todo esto lo entiendo, vuelvo a insistir. Todo esto lo entiendo. Y yo haría lo mismo si a mí me sacan unas fotos en mi casa con fulano o con futana. Pero si son unas fotos que he utilizado para chantajear al jefe del Estado en aquel momento... El derecho a la información y el interés general público va a prevalecer sobre la demanda de ella. Me lo explicó en su momento un periodista y esto es así. Evidentemente, estos no son dos más dos. Esto luego tendría que ir a un juicio y dependiendo también de cómo lo defiendan los abogados de Bárbara Rey y de lo que decida el juez o la jueza de turno, evidentemente veremos si tira pa' un lado o pa' otro. ¿Pero qué? ¿No las tiene todas consigo Bárbara Rey? ¿No las tiene todas consigo? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque este es un tema de interés general y público por culpa de que realmente esto se supo en su momento. De que esas fotos eran con las que chantajeaba al rey. Con lo cual es como una historia que tenemos que seguir, ¿no? Claro, no sirve, no sirve. Toma, toma, te lo dejo, te lo dejo. La inviolabilidad del domicilio la defiende Bárbara Rey sin mencionar que el presunto autor de las imágenes es morador. Es que nadie violó su domicilio. Exacto, nadie, no ha sido un periodista que se ha infiltrado, que se ha metido por una rendija o se ha subido a un muro para hacer las fotos. Es que es el hijo, es que residía en aquel momento allí y nadie está robando nada. Sí, que están dentro de su casa, pero es que el que las ha publicado era morador de la vivienda. En ningún momento ahí ha faltado o ha cometido un delito. En haberle expuesto la foto, ha podido cometer, bueno, pues ya el juez lo dirá, pero ya os digo, no las tiene todas consigo Bárbara Rey. No, ojo. Es que ella dice que la persona que hace esas fotografías no es su hijo. Claro, pero para esto tendrá que demostrar Ángel Cristo que sí, le dijo que las hiciera, que las hizo, que tiene los negativos, ahora me he acordado la palabra, los negativos y ya está. En fin, si lo podemos demostrar. Por eso... Pero que se había colado. No, ella dice que Ángel... Bueno, aquí con respecto... Aquí con respecto a Joaquín Prat y a ese hórdago, continuamos la determinación de Telecinco con The Viernes tras su veto a Joaquín Prat y Richo Mejide tras prohibir a todos los programas emitir las fotos de Bárbara Rey y Juan Carlos I de viernes sorprendió al sí ofrecerla junto a su entrevista con Ángel Cristo. Esto es lo de raro, ¿no? Que lo hayan... Bueno, de viernes que claro, es mandarina, no es la productora de Ana Rosa. Entonces, si os fijáis, y es lo que dice aquí, el caso de vamos a ver, tardear y todo es mentira, no las han puesto, es la productora de Ana Rosa y sí han decidido entre viernes ponerla. Pero claro, aquí viene Joaquín Prat. Una prohibición que llevó a Joaquín Prat a que se preguntara en directo, en vamos a ver, en lo que faltaba en este extracto, si Bárbara Rey también iba a denunciar a Espejo Público el programa en el que trabaja su hija, Sofía Cristo, y que no había parado de mostrar las fotos en pantalla. Es decir, la típica noticia que mientras que están hablando y debatiendo, en un lado y en otro, a lo mejor presentadora y colaborador o colaboradora de turno, en el medio, todo el tiempo, varias fotografías de Bárbara Rey de aquella época y la fotografía con el beso a don Juan Carlos I. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Me gustaría ver si va a demandar también al programa de su hija y que esto pueda ser también que tome una especie de enfado a tres medias y diga así, por tu hija para afuera. No la quieren en Telecinco y tampoco la vamos a querer aquí en la tres medias. Veremos qué es lo que hace. Yo no creo que demande, ¿no? No creo que demande. Yo creo realmente que esto lo está haciendo un poco para paralizar un poco este tema y que la gente no enseñe las fotos, no se hable. Pero yo creo que es una estrategia. Yo creo que de todas maneras no va a conseguir nada. No creo que demande a su hijo, sí. Pero yo no creo que demande a todos los medios de comunicación que se han hecho. Es que entonces no tendría vida para estar pendiente de eso. Al final, realmente es algo que sabíamos. Es una foto que tampoco, hombre, si hubiera sido una foto de la cama, puedo entender, ¿no? Pero una foto ahí, un beso en la mejilla, los dos vestidos normal y corriente, tampoco lo he visto yo como para que ella ahora levante aquí, ¿no? Cielo y tierra y remueva aquí los cimientos. Me parece absurdo. Mira, si no le molesta ni al rey, que ni siquiera van a tomar medidas, que lo haga Bárbara Rey, ya que no lo entiendo. Fin, mi gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.